Mi lanzamiento a... me gustó la tarea de investigar, de encarar temas o desconocidos o controversiales que siempre se prestan a debate, a discusiones, y la única manera de aclarar cuál es la verdad es recurrir a los documentos, si es que los hubiese, no siempre es posible. Pero, en la medida que puedo yo, con un entrenamiento que he tenido a través del tiempo, he logrado aclarar cosas que estaban un poco confusas, que yo mismo he caído en la trampa de repetirlas, creyendo que eran verdades, no eran así. Porque, bueno, la historia de Carlos Paz y la de muchos otros lugares, está hecha fundamentalmente en base a testimonios morales. Y los testimonios morales...